Aunque esto parece un déjabú no lo es. Es 2018 y está pasando. Netflix anunció con bombo y platillo que su primer reality show mexicano está a punto de estrenarse. Se trata de Made in México, un cautivador programa que sigue a las socialites de la Ciudad de México y sus opulentos estilos de vida. La descripción de Netflix dice así, Made in México sigue la vida de nueve miembros bien conocidos de la alta sociedad, revelando las vidas imperfectas de una élite aparentemente perfecta. Son apasionados, auténticos, faso, sofisticados y saben cómo marcar tendencias en una de las ciudades más vibrantes del mundo. Así Netflix anota otra producción de manufactura 100% mexicana, detrás de Club de Cuervos, La Balada de Hugo Sánchez, Luis Miguel, La Sería y La Casa de las Flores. ¿Notas algo en común? Exacto. Todas y cada una de estas producciones está protagonizada por integrantes de la clase alta mexicana, donde vemos problemas de gente rica y no hay visibilización de otros sectores del país como la clase media, o la clase baja. Más allá de la frivolidad aparente del nuevo proyecto de Netflix, el problema es que, al menos las producciones que ya mencionamos, carecen de diversidad y de visibilidad del grueso poblacional de México. Ni Luis Miguel, ni Paulina de la Mora, ni los hermanos Iglesias representan a la mayoría de los suscriptores mexicanos de Netflix. Señalar esto no significa que nos desgarremos las vestiduras, es subrayar un problema, la falta de diversidad en la industria del entretenimiento en México. Recordemos que Netflix llegó como una alternativa a la televisión tradicional y lo que está haciendo ahora es replicar los formatos, reality show y telenovelas, que hicieron migrar a las audiencias de la televisión abierta a las plataformas de streaming. Lo que nos queda como audiencias es hacer contrapesos, abrir debates en torno a estos productos, mirarlos con ojos críticos y exigir mejores propuestas. A muchos temas interesantes de qué hablar en México, ¿acaso no hay talento que escriba, dirija y protagonice series buenas con miras a convertirse en éxitos internacionales? Claro que sí, ahí están los creadores mexicanos que se han hecho espacios en la industria cinematográfica nacional con creaciones más que dignas. Ernesto Contreras con sueño en otro idioma, Amat Escalante, Alonso Ruiz Palacios, David Pablos y hasta Fernando Robsar, quien sorprende gratamente en señor Ávila de HBO. Ojalá que, quienes toman este tipo de decisiones volteen un poco a ver las producciones de otros países que lo han hecho muy bien. España con La Casa de Papel, Alemania con Dark, Brasil con apóstrofe 3% apóstrofe, o mejor aún, que volteen a ver a sus propios suscriptores. Más noticias en MSN y amigos y familiares dan último adiós a Fabio Melanito los 10 álbumes más vendidos en la historia hasta 2018. Fuente, L&S Más noticias en MSN y amigos y familiares dan último adiós a Fabio Melanito los 10 álbumes más vendidos en la historia hasta 2018.